Seguimos con vándalos pero con imágenes que hizo uno de nuestros televidentes que estuvo ahí en el momento que estaban saqueando una entidad bancaria. Quiero que ustedes vean a estos criminales, hay que denunciarlos, porque se robaron hasta las sillas, hasta las cajas llenas de basura que había en esta entidad bancaria ubicada en la carrera séptima con calle 12. Los videos del ataque en el centro de Bogotá. Una entidad bancaria saqueada, las vías de la carrera séptima destruidas y un negocio que se inauguraba hoy destruido son el reflejo de los vándalos que siguen haciendo de las suyas en cada marcha. Noticias Caracol obtuvo los videos de cámaras de seguridad y las grabaciones de celulares de las personas que estaban cerca de los delincuentes. En las grabaciones que también están en poder de la policía se observan a los jóvenes que robaban los locales y atacaron a los uniformados. Para las autoridades son bandas organizadas. Mientras unos destruyen las losas para sacar los ladrillos, otros lanzan las rocas en contra de los uniformados para que así no se acerquen al sitio donde piensan robar. Mientras tanto, más jóvenes destruyen las láminas de protección de la entidad bancaria para así romper los vidrios y las rejas. Este sujeto de chaleco café aparece en varios videos atacando y destruyendo. ¿Para qué? Para llegar hasta los objetos de valor de los locales que saquearon. En este caso, un televisor que se lleva en compañía de otro bandido. Este otro que viste una chaqueta azul sale con una caja al parecer de herramienta. Y al tiempo, este otro con un computador portátil. Los criminales van y vuelven. Todo este material está en poder de la policía para así poderlos capturar y que respondan por sus actos.